¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Llegamos al tip de Seguidores 2.2 Quiero decirte que tenemos distintos tips y los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube en Unión Radio Guatemala Los tips son para que tú puedas mejorar tu relación con Dios para que te puedas acercar a Él y para que también te puedas dar tú la oportunidad de entender qué es tener una relación con Dios Así que hoy traigo uno que incluso nos va a permitir a nosotros a tener un buen hábito y es tener lecturas que nos permitan abrir nuestra mente y así conocer más a Dios Lecturas en donde podamos recibir alguna guía, algunos pasos a seguir y así acercarnos a Dios o bien lecturas de experiencias, testimonios que de alguna forma nos ayudan a identificarnos y también a identificar quién es Dios, cómo actúa y cómo puede actuar en nuestras vidas Tengo algunos títulos que pueden ayudarte Algunos los recomiendo a título personal Otros solo he leído la sinopsis Y son los siguientes Dios en X promesas Cristo diccionario mínimo Hijo vuelve a casa Es hora de ver a Jesús Soy cristiano y tengo adicciones Todo no da igual Y uno que incluso tratamos aquí en el programa El Dios que no me enseñaron Así que busca cualquiera de estos temas, cualquiera de estos títulos para que así los puedas leer Y son fáciles de digerir, fáciles de leer y de igual forma te ayudarán bastante en tu relación con Dios Estos libros los puedes encontrar en la librería Yadpa Guatemala Búscalos en su página de Facebook después del programa Y así puedes adquirir estos títulos Anota el tip en seguidores 2.2